Bienvenidos al canal Cuartes Tácticos, mi nombre es Ricardo Valdés y Rolando Valdés. Continúa con nosotros. Bueno, pues en esta ocasión les quiero platicar sobre la experiencia que tuve en el seminario de Sayoc. La verdad fue una experiencia súper interesante, muy buena. Ya había tenido experiencias en algunos otros seminarios en cuanto al manejo de cuchillo, pero definitivamente lo que viene siendo Sayoc es algo muy avanzado, muy interesante. Obviamente con un seminario no aprendes todo, tienes que obviamente trabajarlo, trabajar, trabajar, repetición, repetición, repetición y obviamente dedicarle mucho más tiempo para poder hacer los movimientos fluidos, conocerlos, entender, reaccionar, etc. Lo que viene siendo Sayoc Kali es prácticamente es el arte del manejo de cuchillo y esto viene desde su fundador, Christopher Sayoc, que bueno, viene siendo una herencia de todo lo vivido y el conocimiento de la familia de Tujon Chris Sayoc, que en el transcurso de los años lo ha ido perfeccionando y lo ha ido sistematizando, por así decirlo, de manera organizada y hay muchas sucursales de Sayoc, se pueden practicar en muchos lugares. Y bueno, vamos a poner la descripción del sitio web de Sayoc como tal. Bueno, pues tuve el honor de tomar el seminario con Tujon Harley Elmore. Lo que viene siendo la palabra Tujon es el nivel más alto que puedes adquirir en Sayoc. Este nivel te lo dan siempre y cuando hayas practicado Sayoc durante 20 años y obviamente pasar los test, lo que viene siendo las pruebas, los exámenes, para comprobar que realmente dominas las técnicas y puedes merecer ese título como tal. La verdad, excelente persona, excelente maestro. Por ahí vimos técnicas tanto de empuñadura como de desenfundar, como de bloquear y atacar en diferentes puntos, en diferentes objetivos en el cuerpo humano. La verdad, excelente material que tuve la oportunidad de ver. Desgraciadamente no pude, no me autorizaron grabar. Al principio creía que sí y resultó que no pude grabar ni una sola toma. Por lo que bueno, les quería hacer este video para explicarles más o menos lo que vi. Y algunos de los puntos muy importantes, que no necesariamente en la aplicación de Sayoc como tal, sino algunos puntos muy importantes que me di cuenta mediante la práctica o las prácticas que estaba teniendo en el seminario. Bueno, pues estuvimos, estuve utilizando este tipo de cuchillos de entrenamiento que son de goma, pero de algún material más o menos rígido. Este es un cuchillo tipo militar, pero bueno, podíamos simular el corte o enterrarlo y funcionaba para poder calar sin que se te doblara completamente el cuchillo, etc. Así que bueno, estuve utilizando yo estos, definitivamente para Sayoc tienen unos cintos como con 10, 12 cuchillos o más en diferentes posiciones. Lo interesante de esto es que, bueno, yo llevé mis cuchillos de entrenamiento de goma y aún así pude practicar el arte, ¿verdad? No necesitas tener ni cuchillos caros ni todo el rígido completo, puedes utilizar uno o dos o más cuchillos, ¿verdad? Que tengas, o puedes hacerlos de madera o lo que vimos, ¿verdad? En uno de los videos anteriores de los cuchillos de entrenamiento, podías utilizar este tipo de cuchillos para algunos ejercicios y otros, podías utilizar también lo que es el cuchillo ya de acero, ¿verdad? Pero obviamente al momento de estar practicando con algún compañero y darle un golpe con el cuchillo simulando un corte, obviamente con esto vas a lastimar al compañero de alguna forma, ¿verdad? Así que por eso es importante los cuchillos de entrenamiento de goma. Bueno, uno de los puntos importantes que aprendí y me di cuenta en el seminario es que definitivamente un cuchillo es mucho más rápido que cualquier navaja. El sacarla, abrirla, la realidad es que necesitas muchos más pasos, bueno, algunos pasos adicionales para poder abrir lo que es la navaja. Definitivamente en una situación de estrés, lo que sucedía es que en algunas ocasiones que la sacabas y tratabas de abrirla, batallabas para abrirla y, bueno, terminabas ya todo cortado, ¿verdad? Por así decirlo, en las prácticas. Entonces definitivamente es mucho más recomendable traer un cuchillo. Obviamente no podemos andar en la calle con un cuchillo de este tamaño, pero bueno, no es necesario un cuchillo de este tamaño. En realidad puedes conseguir un cuchillo de este tamaño y lo puedes portar bien, ¿verdad? De manera cómoda, de manera discreta, como lo hemos visto, por ahí está el rig, el arnés, ¿verdad? Que desarrollamos con un pedazo de paracort, se puede utilizar también. La idea es conseguir un cuchillo de este tamaño y portarlo. Pero bueno, puedes ir trayendo tu navaja, dependiendo de la situación. Aquí estoy hablando de situaciones donde tenías que de inmediato, por ejemplo, bloquear y con tu mano secundaria, que en este caso es mi primaria, pero bueno, con tu mano secundaria bloqueas y agarrabas el cuchillo y atacabas, por ejemplo. Entonces obviamente al hacer el movimiento, saca la navaja, abre la navaja, a ver si la pudiste abrir, a ver si no se te cayó, etc. Y ahora sí ya atacas, ya terminaste todo golpeado, cortado, derribado, etc. Dependiendo del ejercicio que estabas haciendo. Y obviamente en una situación real, pues vas a traer muchísimo más estrés, vas a estar mucho más... Va a ser mucho más complicado, ¿verdad? Sacarla y abrirla. Obviamente este tipo de navajas que tienen lo que es el Emerson Wave, ya lo hemos visto también en otros videos, pues es digamos que fácil, fácil sacarlas, ¿verdad? Pero aún así, lo que estuve experimentando es que en algunas ocasiones cuando utilizaba la funcionalidad Wave y la velocidad con la que quería sacar la navaja, resultaba en que no hacía bien el... el gancharla en la bolsa y abrirla. Por ejemplo ahorita lo acabo de hacer, traté de sacarla rápido y no ganchó, ¿verdad? O sea, dependiendo la situación en la que estés el estrés y cómo hagas el movimiento, obviamente si lo puedes, o sea, si lo piensas, si lo puedes hacer. Pero al momento de traer lo que es la situación en sí y tratarla de sacar rápido, ya a lo mejor no la aganchaste correctamente y no la abriste. Y si estás dependiendo de esta herramienta como tal, pues tienes que estar 100% seguro que la vas a poder abrir, ¿no? Bueno, otro de los descubrimientos que realicé en el seminario fue que el desenfunde o la portación y desenfunde en manera de ice pick, de picayelo, ¿verdad? Con la cuchilla hacia abajo y al atacar, es mucho más rápido hacer el desenfunde en esta forma que hacer el desenfunde, independientemente de donde lo traigas, que hacer el desenfunde en el grip normal de martillo, ¿verdad? El hammer grip, porque al momento de desenfundar, desenfundas hacia atrás hasta que salga la punta del cuchillo y ahora sí haces el movimiento hacia adelante y con el desenfunde de manera de ice pick, desenfundas y estás ya hacia adelante, ¿verdad? En un solo movimiento. Entonces definitivamente es mucho más veloz el ataque en ice pick position, ¿verdad? En la posición de picayelo, que en la posición de hammer grip. Por la situación que les digo, de sacarlo hacia atrás, cambias la dirección del movimiento, ¿verdad? Acá todo es hacia adelante y acá es hacia atrás y hacia adelante. Independientemente de donde lo traigas, si lo traes aquí, si lo traes aquí, si lo traes aquí, es independiente. O sea, estás ya, el movimiento es hacia adelante, no hacia, hacia atrás y hacia atrás y hacia adelante. Entonces, súper importante, obviamente, súper importante el ver de qué forma puedes portar y utilizarlo en ice whip. Bueno, pues, ese tipo de navajas que es la Kershaw Emerson, que trae la Emerson Wave, la traigo en la configuración del lado derecho, el clip del lado derecho, punta de la navaja hacia arriba para sacarla del lado derecho. Entonces, lo que puedo hacer para poderla sacar como ice pick es, con esta configuración de clip de este lado, es colocarla del lado izquierdo. Y del lado izquierdo queda la navaja hacia adelante y al momento de hacer el movimiento, la saco como ice pick. Me voy a acercar, voy a acercar la toma un poco para que vean. Prácticamente la traigo aquí y lo que hago es, gancho aquí y ya la traigo como ice pick. ¿Verdad? Y un movimiento rápido, sería este. Lo voy a hacer más despacio para que lo alcance a ver la cámara. Lo saco aquí, wow. Ahí va otra vez. Lo saco aquí, lo gancho aquí y sale. Entonces, la navaja, en realidad con el clip, es para portarla de este lado, para sacarla de hammer grip regular, pero la puedes traer con esta misma configuración del lado contrario para poderla sacar como ice pick. en modo más rápido. Bueno, lo que les decía con el cuchillo, también lo voy a traer aquí en la bolsa como simulando que sea una funda. Y bueno, es más rápido agarrar el cuchillo y ya poderlo utilizar aquí que agarrarlo, sacarlo y utilizarlo. Bueno, entonces es mucho más rápido agarrarlo y utilizarlo de ice pick que de forward grip hacia atrás y hacia adelante. Obviamente es diferente la forma de manipular el cuchillo de ice pick contra de hammer grip. Pero bueno, es práctica, ¿verdad? De hecho, los de hecho todos los no todos los ejercicios pero muchos de los ejercicios que realizamos de manera con el cuchillo y con hammer grip después los practicamos con el ice pick grip. Esto con el fin de de probar ¿verdad? que puedes hacer los mismos cortes y enterrar etcétera tanto hammer grip como con ice pick grip. este fue otro de los aprendizajes. Obviamente con las repeticiones y la posición del cuchillo donde normalmente lo portas o donde te gustaría portarlo la repetición te va a decir si ahí es la mejor forma de portarlo. Si con ese sistema que traes deporte es la mejor forma. Es ponerte en estrés contra otro compañero con tiempo al momento de hacer alguna señal los dos tendrán que reaccionar uno tratando de evitar que desenfundes por así decirlo o dándote algún ataque y tú tener que bloquear y sacar llegar a tu arma y sacarla y poder utilizarla y ahí te vas a dar cuenta si realmente como lo cortas es eficiente o no lo es. Así que bueno ese fue la segunda el segundo descubrimiento que tuve en el seminario como tal lo que es como ice pick mucho más eficiente que como forward grip o el hammer grip pero bueno otro de los de lo que aprendí en el en el seminario que yo creo que es la mayor enseñanza que pude adquirir en este seminario tuvimos una prueba al final bueno un ejercicio no era una prueba era un ejercicio al final que era una sola persona con un cuchillo de entrenamiento contra ocho personas sin cuchillo y obviamente simulando una situación de un atacante con cuchillo y ocho policías o ocho civiles tratando de derribar al atacante con cuchillo bueno la enseñanza que adquirí ahí fue que todos todos terminamos cortados o apuñalados todos con cortadas menores o mayores pero todos nos alcanzó el cuchillo con personas con entrenamiento o sin entrenamiento en realidad ya en una situación de defensa de cuchillo las formas los movimientos se convierten en lugar de de ciertos movimientos se convierte en algo completamente rápidos con intención se convierte se convierte en algo completamente diferente a la realidad completamente diferente a las prácticas que realizamos bloqueo corto entierro etcétera obviamente las prácticas te ayudan bastante para la manipulación para entender cómo funciona llegar a ciertos objetivos etcétera pero en una situación de estrés lo que vimos en ese ejercicio fue que que la persona estaba con una velocidad increíble con una fuerza increíble que por más que tratabas de detenerlo desarmarlo tirarlo otros se estaban golpeando otros a los pies otros tratando de que el cuchillo no hiciera daño por así decirlo bueno todos terminamos cortados olvídate así que la realidad es que la mejor la mejor forma de ganar una pelea es no pelearla o sea prácticamente si estás en una situación en la que puedes evitarlo evítala a toda costa no no te hagas como que ah no yo entreno yo ya sé Sayoc o yo ya sé Cali o yo ya sé Skrima o yo ya sé Karate Taekwondo etcétera evítalo evita la pelea olvídate no te arriesgues obviamente si es una situación debido a muerte están secuestrando a tu hijo quieren violar a tu esposa etcétera obviamente métete y dale con todo lo que tengas olvídate eso clarísimo ahora si te van a robar la cartera el auto la bicicleta la motocicleta dáselo las cosas materiales vuelven tu vida no pero bueno ese fue otro de los aprendizajes que tuve en el seminario yo creo que fue algo que definitivamente me tocó verdad o sea me quedó me quedó acá que en una situación una persona con experiencia o sin experiencia con un cuchillo super peligroso super peligroso obviamente en algunos en este tipo de casos mucha de la gente puede decir ah bueno pues disparale verdad bueno en alguno de los casos no puedes hacerlo verdad puesto que disparar implica que la bala va a atravesar al agresor y va a rebotar va a pegarle a un inocente va a pegarle a tu compañero o sea tienes que en alguno de los casos no puede utilizar lo que es la pistola entonces en algunos casos por eso es súper importante dominar y conocer también tu cuchillo pero bueno en esta situación en particular que era un cuchillo contra ocho personas complicado estuvo muy muy complicado muy bueno el ejercicio la verdad que me gustó bastante pero la realidad es que es muy peligroso una persona con cuchillo así que bueno eso es lo que les quería compartir sobre la experiencia que tuve en el seminario voy a tomar otro seminario no de Sayoc voy a tomar otro seminario con una persona reconocida con muchísima experiencia un mexicano en marzo en marzo tres y cuatro por allá por Tampa voy a estar por allá para tomar el seminario y bueno estén pendientes de nuestro canal la realidad es que vamos a a seguir manteniendo ese tipo de contenido bueno pues estos son los los tres puntos más importantes que identifique en el seminario como tal obviamente tengo muchísimos ejercicios prácticas que estuvimos realizando le pedí y le pedí a Tujon Harley Elmore que que nos dé algo de material que podamos compartir aquí en el canal me dijo que lo iba iba a grabar algo de material así que quédate pendiente del canal en un futuro vamos a publicar algo de material de Sayo con Tujon Harley Elmore bueno pues muchas gracias por vernos por suscribirte suscríbete si no lo has hecho si ya viste este tipo de contenido y te gusta suscríbete ayúdanos a ser más gente ayúdanos a que nuestra información llegue a más personas comparten información creemos que es súper importante conocer escuchar ver dominar este tipo de temas por eso nos interesa bastante llegar a muchas familias sobre todo de habla hispana independientemente en que país te encuentres comparte la información no tengas miedo no estamos promoviendo la violencia al contrario estamos promoviendo la seguridad la paz la tranquilidad de tu familia y la misma tuya así que bueno muchísimas gracias por vernos te recuerdo que defenderte es tu derecho nos vemos en el próximo video te recuerdo en el próximo video así que no te recuerdo la primera de la segunda la segunda en el próximo video no te recuerdo Gracias por ver el video.